¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a otro Café con el Kappa, esta vez sesión de lujo en directo, este viernes por la tarde, al menos hora española. Un saludo a los que nos vean desde otras zonas horarias y quizás sea por la mañana o más entrada a la noche. Y es que hoy tenemos, como digo, un invitado de lujo. Está hoy aquí con nosotros el gran maestro Miguel Illescas. ¿Qué tal Miguel? Un saludo y bienvenido a este Café con el Kappa. ¿Qué tal Pablo? Kappa, no sé cómo te voy a llamar, porque un mundo te conoce como el Kappa. ¿De dónde? ¿Es por el NIC que tenía en Chess24? Porque yo al hacer la cuenta de Chess24 no sabía qué poner, entonces había tenido un profesor de ajedrez, mi primer profesor de ajedrez, así un poquito serio. Ya no en el colegio, sino ya en un equipo de ajedrez, era cubano y siempre decía lo de el Kappa, aquí el Kappa, no sé qué. Entonces, bueno, me gustó lo del Kappa, lo puse y ahí quedó con esa cuenta de Chess24, pues hace ya muchos años. El otro día ponía el Divis, creo que eran, no sé si habían sido más de 10 años la aventura de Chess24 y por ahí más o menos fue aquel nombre. Bueno, qué bonito, ¿no? A ver si te voy a entrevistar yo de ti. Kappa Blanca era uno de mis jugadores favoritos, bueno, es uno de los primeros con los que aprendí, con lo cual es muy acertado tu nombre, me gusta mucho, la verdad. Bueno, pues muchas gracias, efectivamente, estoy viendo aquí el chat, a mí, yo estoy a mil cosas y estoy viendo aquí el chat de YouTube y veo aquí a Daniel Cantelli, gran jugador asturiano, que incluso sabe a quién me estoy refiriendo, dice el maestro Luis Barredo, el maestro Fidel Luis Barredo, al que enviamos un saludo, creo que ahora mismo se encuentra viviendo en Miami y efectivamente, como dice Dani Cantelli, de ahí viene lo del nombre del Kappa. Bueno, para los que estén despistados, nuestro invitado de hoy es un invitado de lujo y no por decirlo por decir, sino que es auténtico invitado de lujo, tropecientas veces campeón de España, miembro del equipo que ayudó a IBM a hacer ese temible Deep Blue que acabó derrotando a Garry Kasparov en la segunda parte de la década de los 90, también ha sido un grandísimo, no solamente jugador, sino grandísimo entrenador y profesional de la preparación de jugadores de élite, como es su conocida colaboración con el gran maestro Vladimir Kramnik y autor de libros, cursos online en diversos formatos, editor y director de la revista Peón de Rey y seguro que se me quedan muchísimas cosas. Pero ese es Miguel Illescas y ese es el gran maestro que tenemos hoy aquí con nosotros y con el que vamos a hablar del entrenamiento en ajedrez. Me dicen que el audio de Miguel, que se escucha bajito, vamos a tratar de solucionar eso. ¿Qué tal ahora se escucha el audio de Miguel? Yo estoy aquí con el micrófono este que me gasté todos mis ahorros en este micrófono, a ver si... Vamos a bajar el sonido de la música para que no nos interfiera porque en el fondo hoy no queremos escuchar música jazz, sino que queremos escuchar a Miguel. A ver qué tal ahora, ahora he subido... ¿Qué tal ahora que vaya saludando? Pues veo a mucha gente por ahí, ¿no? Saludos desde Carolina del Norte, vaya por Dios. De Asturias. ¿Qué tal? ¿Se me oye bien ahora mejor o qué? ¿Todavía bajo? ¿Qué tal Yamila, Gustavo, Francisco? Dicen que se me oye bajito. Pues está... Hello, hello. ¿Está a tope el audio de Miguel? Mi ordenador está ok también, aparentemente, o sea... Vamos a tratar de meter un filtro de ganancia. No había sido necesario nunca con... A ver ahora, vamos a ponerte un poquito de ganancia. Hola, hola, hola. Sí, no sé por qué está como muy bajito mi micrófono, ¿verdad? No sé por qué. ¿Qué tal ahora? Hola, hola, hola. No, sigue muy... Yo a ti te escucho... ¿Puedo coger otro micrófono? Claro, este es el de la cámara. Se escucha bajito. Ahora se oirá distinto. Ya se oye bien, me dicen. Es que ahora he puesto otro. ¿Sabes que creo que el Classroom de Chesa Ball tiene mi micrófono como pillado, ¿sabes qué te digo? Sí. Y por eso no le da suficiente fuerza al de Zoom. Es decir, tenemos dos aplicaciones que usan micrófono. Estamos usando el Classroom de Chesa Ball, donde haremos el training y la propia llamada de Zoom. Entonces... ¿Y podemos desactivarlo en el Classroom de Chesa Ball? Estoy mirando a ver cómo podría yo en Chesa Ball desactivarlo, porque el micrófono está parado. Lo que pasa es que el Classroom, no sé si herramientas, a ver si me deja aquí... No, no veo cómo desactivar el... O sea, cómo configurar el micrófono. Acá, ajustes. Déjame ver ajustes. Porque igual le digo que no use este micro, si pudiera. Bueno, esto va a ser un poco complicado ahora sobre la marcha. Si vamos bien con el otro que he habilitado... Le doy más ganancia al otro que tienes. A ver. ¿Qué tal se me oye con el micro que estoy usando ahora, que es el de la webcam, que es un buen micro también? Mucho mejor ahora, dicen. Ahora dicen que se escucha mucho mejor. Ahora se oye bien. De hecho, alguien lo califica de perfecto, entonces ya con eso nos quedamos. Me fío de Francisco Blanco. Si dice que se oye perfecto, pues lo dejamos así. Vale. Pues si quieres, seguimos con ese micro, ¿vale? Venga. Y ya está. Con el olvido de este otro, ¿vale? Bueno, tenemos que decir que hay algún tipo de conspiración aquí por parte del ciberespacio para que el chat con Miguel siempre pase algo con el micro porque la otra vez nos pasó también un problema y por eso tuvimos que aplazarlo hasta hoy. Pero bueno, ahora parece que lo hemos solucionado. Así que nada va a impedir que hoy podamos aquí aprender de Miguel y Yescas y ver qué nos tiene que contar sobre cómo entrenar ajedrez. Vale. Vale. Vale, pues sí, no sé. Cuando quieras empezamos. ¿Qué tienes preparado, Miguel? Vamos a hacerlo. Sí, yo había pensado como este espacio tuyo va sobre entrenamiento. Pues había pensado que mientras hablamos podemos ir entrenando, así aprovechamos más el tiempo. Y he preparado una pequeña sorpresa, una partida, para que tú, o sea, tú vas a ser hoy el entrenado, por decirlo. El alumno, muy bien. ¿Cómo entrenar a Miguel y Yescas? Pues nada, lo vamos a ver en directo. Sí te diré que yo no me considero entrenador profesional. Vamos a, si quieres te explico un poco mi background, ¿no? Como tú has dicho antes, yo empecé como jugador. Y luego en el año 1997 aproximadamente, bueno, en el año 96 me ficha IBM para trabajar con Deep Blue. Y fue realmente mi primer trabajo como entrenador serio. Yo había dado cursillos, había hecho algunas conferencias, pero tuve que entrenar a Deep Blue contra Kasparov. Ahí aprendí mucho sobre Kasparov. Claro, preparamos muchísimo contra Kasparov. Y yo era amigo de Kramnik y de Shiro, de ambos. Y cuando tuvieron que jugar aquel match famoso de Cazorla, donde el ganador se iba a enfrentar a Gary, pues poco antes de aquel match yo les dije, digo, oye, mira, el que gane el match y se enfrente a Gary, si quiere, pues puede contar con mi ayuda. Que ya estoy trabajando mucho estrategias anti Kasparov, ¿no? Y bueno, todos conocen lo que pasó, que ganó Shiro el match, pero luego al final no jugó con Gary. Y finalmente jugó con Kramnik. Entonces, bueno, yo hice honor a mi promesa y ayudé a Kramnik en aquel encuentro. Y ahí sí que empecé a trabajar como entrenador. Pero claro, no soy un entrenador al uso. O sea, un entrenador ni de niños, ni de jugadores. O sea, tu primer alumno fue un tal Vladimir Kramnik, entonces. Por eso digo que soy un entrenador un poco raro porque, sí, mi primer trabajo serio como entrenador fue con el que llegaría a ser campeón del mundo de ajedrez. Entonces, aprendía mucho más yo que él, la verdad. Era impresionante trabajar con Kramnik. Estuve con él desde el año 2000 hasta el 2006, básicamente, en los tres mundiales que jugó con éxito contra Kasparov. Luego en 2004, que mantuvo el título con Leco. Y en 2006, el famoso match polémico contra Topalov, que también retuvo Vladimir el título. Luego lo dejamos. Y yo empecé a trabajar como editor de Peón del Rey, de la revista que dirijo, la tienda Jerez21. Y sí que daba cursos para la Federación Española. Por ejemplo, venían a mis clases Iván Salgado, Álvaro Alonso, jugadores que hoy son muy fuertes. Pero eran stretch de una semana de duración. Yo no estaba todo el año trabajando con ellos. No soy un entrenador típico. Entonces, claro, no tengo tanta experiencia en ese sentido. Luego sí, es verdad que he trabajado con algún jugador concreto, algún gran maestro, algún jugador que puntualmente hemos visto sus partidas. Me gusta mucho ese trabajo de ver tus partidas. Y es donde creo que puedo aportar más. Porque yo hoy en día, por ejemplo, preparación teórica y tal, no estoy muy al día. Pero sí que conservo un poco esa de trabajar tanto con Kragnik, ¿no? Pues esa intuición de encontrar lo relevante en una posición, en una partida. Y por ahí, cuando he trabajado con algún jugador, pues hemos intentado aportarle esa experiencia para intentar ayudarle a encontrar problemas en su juego. Y ahí sí te puedo contar algunas anécdotas sin mencionar al jugador, pero cosas bastante divertidas. Dale, dale. Sí, no, tuve un chico bastante joven que tenía la costumbre de lanzar todos los peones al ataque. O sea, F4, G4. Y muchas veces se volvía en su contra porque no siempre es bueno. A veces esos avances pueden ser debilidades de tu propio rey, ¿no? Y no conseguir ningún efecto cuando el rival no tiene puntos débiles, ¿no? Y entonces fue curioso porque se lo hice notar y él no se había dado cuenta, ¿no? De que hacía eso muy a menudo y a veces necesitas que alguien de fuera venga a decirte las cosas que a lo mejor son muy evidentes para todo el mundo menos para ti, ¿verdad? O sea que el tipo cogía y con un enroque corto hacía H4, G4 y no se daba cuenta que estaba haciendo H4, G4 o no tan exagerado. No se daba cuenta, él lanzaba los peones de forma tan habitual y no le echaba importancia y claro, pues cuando yo le comenté el patrón este digo, oye, esto se repite demasiado, ¿no? Y entonces dice, oye, pues tienes razón, sí, no era consciente de que estaba haciendo esto tan a menudo, ¿verdad? Oye, vamos a empezar con el training, ¿quieres o no? Venga, perfecto, dale, dale. Mira, yo he preparado una partida, no sé si quieres sacar el tablero ahí que hemos preparado en el classroom de Chessable. Sí, vamos allá. Me estoy consumiendo mucho porque es gratuita. Vamos a... Muy bien para trabajar. Sí, ahora desde que, por si alguien no lo sabe, desde que Chess.com ha adquirido todo el grupo de Play Magnus, incluido Chess24, Chessable, etc., pues ahora Chessable está también disponible, accesible desde esa página de Chess.com. Pues ahí tenemos ahora el tablero en pantalla. Bien, entonces mira, yo ahí voy a ir haciendo unas jugadas, ¿vale? Vale. Que son las de una partida que vamos a ir siguiendo. Este método que te voy a proponer hoy se conoce como método de Boretsky o el método de entrenamiento de la escuela soviética. Vale. Es un método que consiste en seguir una partida magistral y tratar de adivinar las jugadas que se hicieron en dicha partida. Muy bien. No significa, el no acertar la jugada no significa que la que tú piensas sea mala. A veces también en una partida puede haber situaciones en las que hay más de una jugada buena, puede haber situaciones en las que el jugador se equivocó. Pero en general es bastante interesante este trabajo porque te obliga a tratar de descubrir sin que te digan si hay táctica, sin que te digan si es una jugada estratégica. Es decir, es muy parecido al juego en partida real. Yo con Kramnik usábamos mucho esta técnica, yo le preparaba posiciones, él se sentaba, yo le daba el reloj, te toca mover, teníamos un tiempo y jugábamos la partida. Yo era capaz de estar a su nivel porque yo me había preparado la partida antes, claro. Sabía cuáles eran todas las buenas, incluso a veces me superaba incluso así, ¿no? O sea que, pero hoy en día, por ejemplo, con Stockfish o con cualquier módulo de análisis, cualquier jugador te podría ayudar a ti a trabajar con este método de la escuela soviética simplemente con un buen libro y con el apoyo quizá de algún módulo de análisis, ¿no? Por si tú haces alguna jugada que no está en el libro. Entonces, tu ayudante, tu entrenador podría recurrir a Stockfish para contestar a tus jugadas. Muy interesante esto que nos estás comentando, ¿no? Porque precisamente la semana pasada el Divis nos hablaba también de esto. Decía cómo hoy en día un entrenador con la ayuda del Stockfish puede incluso entrenar a jugadores que ya le superan el nivel, como fue en su caso cuando el niño Antón ya tenía casi 2.700, pues él le pudo seguir entrenando gracias a Stockfish, nos comentaba la semana pasada. Muy bien, vale, pues en esta partida yo creo que te he dado el control de las piezas blancas. Tú vas a tener que intentar adivinar las jugadas del blanco y como entiendo que tenemos público de muchos niveles, no te ofendas si te hago una pregunta súper fácil porque en realidad tú estás hoy un poco al servicio de tu público. Efectivamente, pero bueno, yo tampoco no sé mucho yo de esto de la francesa del avance. Seguramente tú eres jugador de peón-rey o de peón-dama. De peón-rey, sí. De peón-rey, con lo cual, ¿y en la francesa alguna vez has jugado la variante del avance? Pues sí, creo que no, creo que no, por lo menos... Mejor para ti, porque así vas a probar algo nuevo, ¿no? Entonces, tú aquí jugarías con blancas y qué jugada te... Evidentemente tú conoces la teoría, pero ¿qué jugarías? Hombre, a ver, yo alguna vez sí que he jugado aquí entregando el peón con caballo F3, pero yo creo que aquí C3 es la mejor jugada. Sí, C3 es la más teórica. Manteniendo la cadena de peones. Es la que se hizo en la partida que estamos analizando. Y aquí, por ejemplo, si estuviéramos entrenando, yo empezaría a explicar conceptos muy básicos, pero que no son para ti porque tú tienes un nivel superior, pero seguramente a lo mejor para alguien que nos está viendo, ¿no? Hay un concepto muy importante en ajedrez que es la estructura de peones y una de las cosas más importantes en ajedrez, la capacidad de evaluar posiciones, ¿no? Evaluar posiciones es fundamental porque no siempre el cálculo nos permite llegar hasta el jaque mate. Entonces uno tiene que poder parar, ¿no? De calcular y decir, bueno, pues aquí estoy mejor, por tanto esta jugada es buena, ¿no? A la hora de analizar posiciones, por supuesto, siempre miramos tres factores. La seguridad de los reyes, el material y la actividad, ¿verdad? Esos factores son fácilmente, podríamos decir, cuantificables, ¿no? Incluso la seguridad de los reyes, ¿no? Cuando empezábamos a trabajar con Deep Blue, también fuimos capaces de... Stockfish, de hecho, también lo tiene en cuenta. Pues bueno, a ver, casillas amenazadas por el oponente cerca de mi rey. Si las piezas del enemigo están a dos kilómetros y nadie, ni una sola de esas piezas, controla una casilla próxima a tu rey, generalmente no estás demasiado en peligro. Si tienes un montón de peones delante de tu rey y piezas cerca, generalmente es una buena defensa. Pero, si hay piezas enemigas cerca, especialmente la dama, ¿no? Si tienes debilidades... Eso se puede programar, ¿no? Una vez que uno valora esas tres cuestiones, material, actividad y seguridad de los reyes, hay una etapa siguiente superior, que es la estructura de peones. Entonces aquí, fíjate que dentro de la estructura, uno de los momentos más críticos son las rupturas. Se ha producido una tensión en el centro, en la que el negro... Ahora voy a marcar algunos colores, no sé si se verán, creo que sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. El negro tiene un peón en C5 atacando el peón blanco en D4 y las blancas lo han protegido con C3. De tal forma que si las negras toman, el blanco toma y mantiene su cadena de peones en el centro intacta, ¿correcto? ¿Qué ha pasado? El blanco no ha querido tomar en C5. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si el blanco hubiera tomado en C5? Que el peón de D5 queda algo débil, va a poder ser atacado posteriormente con más facilidad, puesto que no tiene un defensor. Y las negras además van a quedar, una vez que tomen en C5, las negras van a quedar con dos peones en el centro contra uno. Aquí empezaríamos a introducir conceptos de estrategia, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto vale un peón? Vale uno. Pero eso no es del todo cierto. Un peón central vale uno, pero un peón de torre, ¿sabes cuánto valora esto? Piso un peón de torre, 0,6. O sea que realmente el valor de los peones disminuye a medida que van hacia la banda. Por eso podemos jugar el gambito Volga. Entregamos un peón lateral, que al fin y al cabo es 0,6. Si no estaríamos ya perdidos, si entregamos un peón limpio central, sería demasiado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el negro pretende cambiar un peón de flanco por un peón central y el blanco dice que no. Pero al decir que no, el blanco reconoce su pasividad. Dice, vale, esta pequeña batalla la has ganado tú, yo estoy a la espera, estoy a la expectativa. ¿Cuándo se abrirá la columna C? Cuando el negro quiera. ¿Cuándo se bloqueará el fuego? Cuando el negro quiera. El blanco está a la expectativa. Es decir, esta es una tensión favorable a las negras, que son las que tienen el poder de decisión de cuándo se termina esa tensión. El blanco no la puede liquidar. Por tanto, vemos que a cambio de que el blanco ha ganado espacio en el centro, el negro ha logrado una tensión favorable en el ala de la pan. Y esto es el evaluar posiciones, es poner en la balanza diferentes factores, seguridad de reyes, actividad, material, y concretamente en las estructuras de peones, este tipo de valores que acabamos de ver. Vamos también viendo, tú mandase con el chat si hay alguna pregunta o alguien quiere. Vamos a echar un vistazo por aquí. El audio es malo, me dicen que es muy complicado seguir las explicaciones, no me digas. ¿Cómo, perdón? Que he leído por ahí que dicen que el audio es malo. No, no, yo lo último que había leído era que decían que se escuchaba bien, ¿no? ¿Alguien me puede confirmar? José Luis, Miguel, ¿se escucha todo bien? Pues, voy a probar el micrófono profe. No te preocupes, Miguel, porque creo que no es así, ¿eh? A ver que me confirmen José Luis o Miguel. Vale, pues no sé. El audio está perfecto, me dicen. No, no, está perfecto. Está bien, sí. Vale, pues entonces seguimos. Vale, te decía que si tú en un momento dado quieres simplemente... ¿Alguna pregunta que tenga la gente por ahí sobre la marcha? Pues vamos a ver. O las que tú tuvieras, que también podemos... Bueno, vamos a ver. Bueno, aquí Tato dice que cuál cree que es la mejor forma de analizar una partida y aprender de ella, tanto partidas propias como de la élite. Yo creo que un poquito esta pregunta es lo que Miguel la está respondiendo, de hecho, yo creo que conforme va hablando, ¿no, Tato? Yo creo que un poquito es la forma en la que vamos a ver ahora lo que está hablando. Creo que la pregunta se va a responder sola simplemente con el de curso. Bueno, lo que sí me gustaría a lo mejor o es interesante comentar es cómo aprendí yo. Sí. Yo aprendí a jugar cuando tenía 7 o 8 años. ¿7 o 8 años? Sí, del año 1982. Hoy en día a esa edad ya son casi grandes maestros, ¿no? Hoy en día. Sí, 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 yo empecé tarde, con 7 o 8 años ya eres un abuelo casi, ¿no? Efectivamente. Pero lo cierto es que en aquella época no es que no hubiera internet, es que no había prácticamente ordenadores. Por supuesto, no había ningún tipo de máquina que jugara al ajedrez. Y no solamente eso, sino que en España apenas llegaban libros de ajedrez. Solamente una élite tenía acceso a las poquísimas publicaciones que había. De hecho, por ejemplo, la revista Jaque, que en aquella época existía, publicaba un suplemento con todas las partidas de Linares que venían sin comentarios. Las partidas, bueno, cuando empezó el torneo de Linares, que empezó años más tarde. Pues un boletín de un torneo de partidas sin comentarios era un tesoro. Tenías ahí partidas recientes que podías estudiar. O sea, el simple acceso a las partidas ya era un privilegio. Y yo recuerdo que una de las primeras fuentes de las que yo bebí, aparte de los poquitos libros que pude tener, uno de ellos era Fundamentos del ajedrez, de Capablanca. Un libro buenísimo, que no me canso de recomendar y que han pasado 100 años y sigue plenamente vigente lo que Capablanca explica en ese libro. Lo cual tiene un mérito extraordinario. Y te dice un poco cuáles eran las, podríamos decir, las habilidades didácticas, ¿no? De Capablanca. Aparte de ese libro, cayó en mis manos un libro que me ayudó mucho, que fue Todas las partidas de los campeonatos del mundo. Ajá. Pero eran sin comentarios. Imagínate los famosos matches Bobbin Iktal, Petrosian Spassky y, bueno, pues Steinitz Lasker. Todos sin comentarios. Sin comentarios. Lo conozco, sí, sí. Conozco el libro. Ese era, creo que era de Julio Ganze. Un libro de la colección Skakets. Sí, de la colección Skakets. Y también había otro con las partidas de Capablanca. También todas las partidas de Capablanca sin comentarios. Sí. Pues claro, yo aquel libro, como no tenía más libros, empecé a mirarme las partidas de los campeones del mundo y como no tenía a nadie con quien y ningún módulo, pues a intentar entenderlas yo. Entonces me las pasaba yo las partidas en mi tablero una vez, otra vez, otra vez, tratando de entender algo. Ese trabajo no puedo cansar de recomendarlo. O sea, el trabajar partidas y analizarlas es una de las tareas que alguien puede hacer que va a redundar más en beneficio de su juego. Hoy en día, el entrenamiento busca correrlo todo muy fácil. ¿No? Dice, venga, vamos a entrenar táctica por ejemplo, pues esquema de mate de campeón y dama, ¿no? El mate de Loli. O vamos a entrenar el mate en la octava fila. Y vamos a ver decenas de ejercicios de ese mate. Eso sería como ir al gym y decir, voy a hacer bíceps, ¿no? Venga, y con el brazo levantamos una pesa y solamente haces bíceps. Cuando tú analizas partidas, entrenas todo el cuerpo. Sería como hacer cardio, como hacer... calistenia o algo así, ¿no? Exacto. Un entrenamiento integral. Trabajas todo. Trabajas táctica, trabajas estrategia, aperturas, finales. Trabajas también psicología, meterte en el lugar de los jugadores. Yo aquellos mundiales, te juro que los viví, no como si hubiera estado allí, pero me metí mucho en los personajes. Tenía mis campeones favoritos. Yo quería que ganara capa blanca contra Alequín. Me caía mal Alequín y las partidas las reproducía. ¿Y por qué no ha ganado capa blanca? ¿Y por qué no ha hecho esta? Y luego ese mismo trabajo lo hice con mis propias partidas. Trabajé muchísimo mis partidas. No había ordenadores. No había... Lo más que podías tener, a lo mejor, era un amigo que tuviera un nivel un poco mejor que tú, si tenías suerte, con quien podías jotejar tus análisis. Eso hoy en día también es posible, hacerlo. Yo os recomiendo a todos los chavales con los que alguna vez he tenido oportunidad de entrenar, que cuando acaban una partida, en lugar de ir corriendo al ordenador, que es lo que todo el mundo hace, corriendo al ordenador a ver dónde me he equivocado, en lugar de hacer eso, punto uno, intenta, si puedes analizar con tu oponente, si hay sala de análisis, que cada vez es una actividad más en desuso. Es increíble. Ahora estuve en un torneo en el Llobregato Penches, semi-profesional, la sala de análisis vacía, increíble. La gente ya no analiza, se van a mirar el ordenador. Luego, lo segundo, el segundo error es analizar primero con el ordenador, que ya te anula totalmente tu capacidad de juicio. El ordenador es Dios. Una vez que tú enciendes el ordenador, tu cerebro deja de trabajar y se pone en modo espectador y por tanto dejas de sacar beneficio de ese tiempo que estás. El beneficio es muy pequeño porque Dios te dice tal cosa y eso va a misa, no lo cuestionas casi y no tienes casi necesidad de entender por qué. Lo dice Dios y ya está. Es la buena porque lo dice el ordenador. Entonces, yo recomiendo mucho trabajar las partidas propias antes de mirarlas con el ordenador. Cuando tú ya has hecho ese trabajo, entonces sí, la metes en el ordenador y vas a ver no solamente si jugaste bien o jugaste mal, sino también si analizaste bien o analizaste mal y entonces el trabajo se multiplica. Pero, claro, hoy en día estamos un poco en la era de la velocidad, el puzzle rush, que resolver problemas a toda velocidad, jugar rápidas y todo eso no te ayuda a ser mejor jugador de ajedrez clásico. Es lo que hay. Por lo que veo, Miguel, entonces tú eres de la vieja escuela de verdad. De la viejísima. De la viejísima escuela. A ver, yo soy informático, yo utilizo muchísimo el ordenador en todas las facetas para analizar. Yo vengo usándolo desde el año 90 que tuve mi primer ordenador y de hecho a mí me fue muy útil porque gracias al ordenador yo logré pasar del top 100 mundial donde me había quedado más o menos estancado al top 30 y fue gracias a... Bueno, de hecho, sí, básicamente fue eso, sí. Llegar a 2600 Elo fue en el año 92 cuando tuve la suerte de poder comprar mi primer ordenador portátil y pude trabajar ajedrez de forma mucho más seria de lo que yo lo había hecho nunca en mi vida y a la edad de 26 años di ese salto que me permitió superar ese escalón que... Claro, piensa que cuando tú eres joven y tienes talento llegas muy fácil a gran maestro es casi automático o sea, no tiene no supone ningún esfuerzo te vas saltando maestro FIDMI y todo eso es como pura rutina llegas a GM cuando llegas a GM si eres bueno y trabajas un poco duro puedes llegar al top 100 mundial entonces cuando llegas al top 100 mundial es cuando la cosa se pone seria porque ahí todos son buenos todos tienen talento y todos trabajan mucho entonces ahí destacar es muy difícil porque ya no eres especial ya eres uno del montón eres un top 100 pero bueno ¿y qué? te enfrentas a tíos que son durísimos que llevan el ajedrez en el ADN que tienen escuela que tienen medios que quieren ganar que son profesionales como tú y ese paso es el más difícil o sea, superar esa barrera lo consigue muy poca gente de pasar ahí ¿no? de ese nivel en España lo ha conseguido Paco Vallejo que se ha consolidado en el top 50 mundial mucho tiempo tiene un mérito enorme la gente no lo sabe la gente que no ha pasado por ahí yo cuando conseguí meterme en el top 30 top 40 me costaba muchísimo mantenerme ahí era infernal era un estrés enorme porque competías con gente que era mejor que tú y era real o sea bueno, por si alguien no lo sabe Miguel cuando el que más se lo tenía en el mundo tenía 2.700 solamente creo que Kasparov, Karpov y en un momento Shirov llegaron a pasar los tres de 2.700 Miguel tenía 2.640 40 y algo creo llegaste a estar en tu mejor momento el 20 y algo del mundo ¿no? sí, creo que el 26 pero tuve pocos años yo estuve en la élite en la superélite esa 3-4 años porque no aguante más ya era mayor yo llegué ahí demasiado tarde con 27 o así y a los 30 tuve un problema en la Olimpiada de Moscú además en 1994 que tuve un problema de salud y ya no mi cuerpo dijo que no que no aguantaba ese estrés tuve una especie como de taquicardia en aquella Olimpiada además jugué muy bien gané a Judith Polgar gané a gente bastante fuerte no perdí ninguna pero pero era jugar de primer tablero y jugar con aquella gente era muy difícil y yo lo lograba gracias a un esfuerzo extra no tenía la calidad que tenían ellos entiendes yo lo lo conseguía a base de creer mucho o sea de mucha fuerza de voluntad de meterle mucha energía a los torneos y mi cuerpo a los 30 yo fui al médico y me dice bueno tiene usted 30 digo ¿y? y me dice pues ya que ya usted lleva ya 15 años haciendo esto y su cuerpo ha dicho que hasta aquí que hasta aquí ha llegado y entonces tenía que de alguna forma bueno pues a hacer algo y el año 97 básicamente tomé la decisión de si pierdo una partida no es fin del mundo ¿no? digo bueno no pasa nada si pierdo una partida oye macho y me curé enseguida se me quitó la taquicardia y empecé a perder partidas claro fue todo unido tú eres médico además no tú eres cardiólogo aparte sí sí lo de la taquicardia es de mi especialidad sí ¿en serio? oye que no te conocí en aquella época porque la verdad lo pasaba fatal ¿sabes? me iba a dormir y me despertaba con una especie de taquicardia me pusieron un holter sí eso te iba a decir que habría que ver habría que ver un holter y descartar que no hubiese cardiopatía estructural con un ecocardiograma y bueno pues ver sí sí y mientras tanto te venían Casparo y Carpo a machacarte no no es una excusa era mejor era muy difícil yo no tenía te digo no tenía esa calidad intrínseca que tenían toda la gente que había ahí oye hay algunas preguntas y me da pena no contestarlas he visto una me has dicho antes que si quería rescatar alguna sí 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 pues mira Rubén Alonso ha preguntado dice en su día en su día leí que Deep Blue ganó a Casparo porque se le preparó para jugar con él y que no habría ganado por ejemplo a Carpo y por ahí Alfonso ha dicho muy buena pregunta Rubén bueno si quieres tú crees que es un tema que puede interesar yo creo que sí sí es muy interesante la pregunta un poco del estilo de Casparo de Carpo y si Deep Blue está más preparado para Casparo sí bueno a ver es un poco tengo que contar un poco el antecedente el año 95 se organizó en Barcelona un congreso de supercomputación que son congresos muy aburridos y se les ocurrió para animarlo un poco organizar una partida de ajedrez entre Deep Blue y un servidor y bueno jugamos un match a dos partidas la máquina llevaba pantalones cortos hay que ganarles cuando son pequeños porque luego crecen y yo gané uno y medio a medio le engañé totalmente en la segunda partida bueno lo cierto es que no sé poca gente ha visto esa segunda partida como tenemos aquí el tablero mira y luego podemos volver al enredamiento sí voy a enseñar las primeras jugadas de aquella partida la primera fue tablas yo jugué una semieslava y en la segunda jugamos una inglesa se está viendo ¿verdad? el tablero ahora va enseguida a salir o no un momentito que lo confirmo se ha quedado ahí se ha quedado atascado yo veo la inglesa que hay F3 sí correcto entonces ves yo jugué D3 para sacar no perdón jugué E3 para sacar a la máquina del libro creo y la máquina jugó G6 entonces yo aquí en lugar de jugar D4 que sería lo normal le jugué a la máquina D3 para volverla loca y la volví loca totalmente ¿sabes qué hizo aquí la máquina? si ves la jugada es imposible adivinar la máquina jugó alfil B4 cualquier jugador por encima de 1800 sabe que esto es un error dramático porque el alfil tendría que ir a G7 ahora ha dejado todo el flanco de rey débil pero la máquina no resistió la tentación de poner el alfil clavando mi caballo y en una casilla más activa porque la máquina no entendía de estructuras de debilidades de casillas Deep Blue estaba en pañales yo jugué alfil D2 poquito más tarde jugué a 3 me chupé este alfil y acabé ganando la partida con mi pareja de alfiles feliz como una perdiz la máquina de hecho perdió por tiempo en una posición bastante mala y entonces los ingenieros me preguntaron oye el año que viene tenemos un match en Filadelfia con Kasparo ¿tú qué posibilidades crees que tenemos? y yo le contesté de forma lapidaria digo ninguna Kasparo si yo le he ganado a la máquina vosotros con Kasparo digo va a hacer tripas o sea la va a destrozar a la máquina Kasparo y entonces les recomendé que contrataran a Joel Benjamin que entonces era campeón de Estados Unidos sí buen amigo mío porque les expliqué que y ahí viene un poco el comentario de Rubén en el chat que la máquina no era solamente la ciencia lo que importaba el ajedrez es una competición donde lo que importa es ganar y si a Kasparo le sales de rey o le sales de dama desde el punto de vista científico es irrelevante pero a lo mejor desde el punto de vista competitivo es importante y fue una preparación correcto tal como ha dicho ahí Rubén fue una preparación anti Kasparov o sea muchas de las cosas que enseñamos a Deep Blue eran anti Kasparov total y si hubiera sido Kasparov el oponente habríamos tenido que preparar otro tipo de máquina otro tipo de Deep Blue que seguramente habría optado por otro tipo de juego o sea que sí es verdad que en aquel momento todavía era posible esa lucha era muy bonita hombre máquina fueron los años más bonitos de equilibrio donde había dudas ahora tristemente no somos nadie ya sabes que esa batalla está superada hace mucho tiempo oye volvemos entrenamos un poco que si no nos relajamos mucho aquí yo me relajo muy fácil o sea que sí sí dale dale a ver si recuperamos ahora ahí la posición que a veces tarda un poco en sincronizar el classroom verdad estaba Tato estaba en el chat tratando de hacer un chiste con aquella consulta médica que hiciste tú pero en el fondo no fue así porque viendo el electrocardiograma de Miguel dice simplemente lo que lo que le diría al cardiólogo sería pues mire tiene aquí esta taquicardia y Miguel dice bueno vale pero entonces ¿qué hago? dice pues ¿qué va a hacer la española como siempre? sí 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 oye por cierto ahora veo que no actualiza yo tengo la francesa en el tablero ahora cae o c6 ah vale ahora actualizado sí se ve que al moverte tú al tablero sí ya se actualiza ¿vale? entonces tú aquí con blancas como tienes el control puedes hacer una jugada la que te parezca más natural bien me imagino que como el negro está empezando a poner ya un poquito de presión sobre 4 dama pues vamos a desarrollar y a la vez sostener correcto es curioso porque fíjate aquí se podría decir cuando hay una estructura de peones un gran maestro siempre tiene presente cuáles son los puntos de ruptura en los puntos de ruptura negros ya hemos visto que uno es c5 y otro eventualmente sería f6 para tratar de destruir la estructura de peones blanca es una ruptura un poquito más comprometida porque abre el rey etcétera pero la pregunta es ¿cuáles serían los puntos de ruptura blanco? los puntos de ruptura del blanco bueno pues aquí tendría se me ocurren hasta 3 estaría estaría una ruptura que es hacer peón 3 torre dama y peón 4 caballo dama a 3 b4 correcto luego hay otra ruptura ¿el qué perdón? que se nota que conoces la teoría bueno es que hay una línea en la que juego yo que eso es importante pero con alfil 3 dama pero bueno ¿ese sería un punto de ruptura? ¿cuál sería? otro punto sería en algún momento podríamos hacer c4 c4 y luego el otro sería f5 vale de esas tres rupturas ¿cuál te parece que es la más sana estratégicamente? la que de alguna forma es una ruptura favorable tal como c5 es favorable al negro ¿cuál sería una ruptura favorable al blanco? f5 me parece que es muy favorable si la pudieses hacer claro correcto f5 sería la ruptura favorable si el blanco imaginemos una posición con peones en f5 y g4 por ejemplo el negro tendría un problema el blanco si el negro toma cambiaría un peón central por uno lateral correcto y si no toma está a la expectativa de que el blanco cuando quiere toma o cuando quiere avanza o sea se reproduciría un poco la situación del c5 del otro flanco ¿vale? entonces mi pregunta es si f5 es la ruptura natural ¿por qué no has empezado jugando f4? para luego sacar el caballo ya bueno porque el ajedrez es un juego un poquito concreto ¿no? y en este caso pues ese lujo creo que creo recordar que eso yo esto yo lo pregunté en su día seguramente cuando empecé a jugar y me explicaron que bueno que no daba tiempo que aquí que el negro que podía reaccionar si tuviésemos un tiempo extra esto sería lo mejor sin duda tú lo has dicho muy bien que el ajedrez es un juego complejo donde hay que equilibrar prioridades entonces efectivamente tú has priorizado el desarrollo que es la más correcta caballo f3 que duda cabe f4 yo creo que el principal problema es que deja una casilla muy cómoda al negro ¿sabes? de desarrollo donde el caballo negro va a ir muy cómodamente a f5 la presión sobre d4 va a ser rápida muy rápida con muchas pies claro llega muy rápido sí claro entonces el blanco va a defender con una el caballo y dos el peón y tres la dama y el negro puede atacar con una dos tres y cuatro y esa presión y esa presión de cuatro contra tres puede poner al blanco en una situación crítica sobre el punto central cuando te empeñas en defender algo si al final no lo consigues cuanto más te empeñas si al final no lo consigues peor es ¿no? por tanto por eso jugamos caballo f3 y en esta partida las negras continuaron con el fin de siete ahora el blanco tiene muchas jugadas esta no te la pregunto pero bueno si quieres dime tres jugadas buenas tres jugadas buenas en el chat también podéis intentarlo tres jugadas buenas para blancos y no sepan más que tres alfil do rey no puede ser mal alfil e2 alfil e2 es una buena correcto me imagino que aquí también es posible hacer a3 a3 también es otra buena correcto y la tercera y la tercera ¿cuál sería? me suena me suena que Iván Salgado aquí había una vez jugado en el canal un día que vino caballo dos dama caballo bd2 te está ayudando Tato en el chat me está ayudando alfil de tres dice bueno alfil de tres yo aquí no sabía que era posible en este caso pensé que era molesto un caballo b4 luego es muy teórica asociada a un sacrificio de peón ah de cosno y puede ser y hacen este rollo ah sí 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 es verdad sí alfil e3 sonará verdad sí vale en la partida el blanco jugó alfil e2 las negras contestaron con f5 f5 y entonces tú que jugarías aquí tomarías al paso o te enrocarías entonces sería interesante que tú pienses en voz alta ahora en este momento que yo piense en voz alta vale bueno a ver pues aquí efectivamente un momento crítico porque capturar al paso produce un cambio drástico en la estructura de peones en esas en esas posiciones que se me parece más a esa estructura de peones una vez que se cambia si me parece más a una tarras a una variante tarras creo que las piezas blancas no están del todo bien colocadas porque normalmente en la tarras tendríamos una disposición más favorable estaría alfil en 3 dama aquí es verdad que bueno que ese is quedaría luego un poquito débil claro estás como mezclando pensamientos es curioso porque tú sabes todo pero como no no lo estás organizando de forma podemos decir disciplinada si te va te está costando un poco más si tú tomas aquí que piezas se ponen muy contentas pues hombre el alfil negro no si claro el caballo feliz dice hostil vaya muerto que me he quitado encima ese peón me estaba doliendo un montón entonces tú con esta jugada favoreces a todas las piezas negras que ahora van a ocupar casillas a cambio de una casilla débil en e5 y un peón débil en e6 entonces lo que tienes que hacer es valorar hasta qué punto una cosa compensa a la otra si yo creo que no en absoluto compensa además no compensa claro que no desde luego el peón en e5 es muy fuerte y sería un gran regalo hacerle un regalo al negro tomando en f6 porque entre que tú juegas en roque y luego para jugar torre 1 si tomas acá sin rocas alfil de 6 aparte que hemos cambiado un peón central por uno de flanco que ya hemos dicho que ahí hemos perdido 0 o 10 si en el momento que queramos presionar en la columna e nos vamos a dar cuenta que él también tiene presión en la columna f o sea no somos los únicos que hemos ganado una columna el enemigo también la ha conseguido y una columna importante y al mismo tiempo qué pasa con el desarrollo que es esto policía que yo tengo blancas entonces claro a poco que pienses con objetividad y pongas los pros y los contras en una balanza tú mismo ya eras un poco desconfiado de tomar no tomar no me gusta no por cierto que a veces hago trampas te pregunto si es mejor tomar o enrocar y la buena es h4 pero bueno en este caso el blanco en roco que no sé si es buena o mala h4 el negro jugó topeón por y caballo e7 y ahora vamos a dejar ahí que piense en el chat que jugar con blancas y mientras tanto tú y yo si querés seguimos hablando de lo que tú quieras o tuvimos más preguntas muy bien la gente está haciendo bromas con mi taquicardia creo que no tiene no tiene mucha gracia o sea que yo te hubiera tenido taquicardia y tú seas cardiólogo pues sí que es gracioso sí sí de hecho pero bueno vale no parece que todo bien ¿no? seguimos con dice Daniel Cantelli hace una pregunta concreta dice que ¿por qué el negro jugó f5 y no f6? sí f6 es es más teórica y de hecho igual f5 no es una jugada muy muy lógica de alguna forma podríamos decir que lucha por el espacio en el ala de rey pero también es un poco pasiva respecto al ataque al centro blanco que queda sólido como una roca con lo cual podemos decir que f5 seguramente es una jugada vivosa correcto amigo Cantelli no es una jugada muy recomendable pero bueno en esta partida se jugó así tampoco es una jugada tan malo me preguntabas antes de entrenamiento yo he dicho antes algo que bueno que había tomado aquí un par de notas para comentar que claro decías que yo soy un GM de la muy vieja guardia si es verdad que tengo 58 años ya lo que rápidamente haces difícilmente va a producir efectos a largo plazo es decir si tú analizas una partida en 5 minutos el fruto que vas a recoger o si tú ves como la máquina te dice esta jugada u otra el ajedrez podríamos decir la maestría se alcanza a base de trabajar insistir entender preguntar equivocarse repetir volver a equivocarse volver a repetir volver a preguntar volver a estudiar es un círculo de aprendizaje error estudio aprendizaje error estudio práctica del que no hay forma de no hay atajos si tú quieres mejorar tu juego ese es el único circuito en el que puedes lograrlo fuera de ahí por ejemplo cuánto aporta el glitch a un minuto al nivel de juego de alguien yo te lo digo no sumas resta resta un minuto no solamente no sumas sino que te quita nivel porque te acostumbra a tomar decisiones muy a la ligera te crea unos hábitos que luego en una partida de torneo en una partida lenta son hábitos negativos el ajedrez a un minuto es muy impulsivo muy intuitivo pero en una partida de torneo tú tienes que tener la disciplina de pararte y pensar y calcular si tú estás habituado a jugar blitz pues serás a lo mejor bueno para blitz o serás bueno un minuto y si juegas a tres minutos igual consigues ser bueno a tres minutos pero el blitz a tres cero tampoco te va a ayudar a ser mejor jugador normal a partir de qué ritmo de juego te va a ayudar hombre a ver mínimo tres más dos esto es mínimo cinco tres cinco más tres ya es un ritmo que se puede jugar un ajedrez de cierta calidad y aprovechar esas partidas para algo y por supuesto por encima de cinco más tres los ritmos semi rápidos y son buenos para mejorar y hasta qué punto es importante jugar bueno no es que sea importante es que es fundamental hay gente que dice que hay que jugar un tercio analizar un tercio y estudiar un tercio y que hay que jugar un 80% del tiempo que dediques a ajedrez tiene que ser si puedes jugar pero jugar torneos claro jugar partidas largas hoy en día en la época de internet la tentación de jugar blitz es tan grande que es muy difícil compaginarla con un entrenamiento serio para mejorar en tu juego en cierta ha habido tiempo para pensar en cierta ocasión Levon Aronian dijo que Miguel Illescas era el Botvinnik español pero por lo que veo ahí hay un poco de diferencia con Botvinnik porque Botvinnik creo que decía que había que analizar más que jugar si en ese aspecto discrepo de Botvinnik yo creo que como más se aprendes jugando de tus propios errores jugando y estudiando tus propios errores tus propios errores para aprender de tus errores tienes que cometerlos tienes que jugar quien no juega no comete errores entonces cuanto más juegas y luego eso sí más analizas tus partidas más provecho sacas y creo que mejor mejor vas a mejor a mejorar tu rendimiento quería volver a la posición que la gente a ver en el chat ha dicho alguien alguna idea o algo a ver pues alguien dice por ahí caballo C3 caballo C5 a ti que te gusta pues un momentito porque yo la verdad que tanto de chachara y no me había metido en la posición vamos a ver a mí me ha gustado mucho hacer en roque porque creo que el negro tiene una casilla para dos piezas tiene ese 7 tanto para el alfil como para el caballo entonces está un poquito atascado entonces a ver cuál sería su siguiente jugada para poder seguir jugando sacando piezas quizás tendría que hacer caballo G6 para poder o caballo C8 para poder mover el alfil perdona estás haciendo algo fantástico pero que la gente igual no se ha dado cuenta y quiero llamar la atención sobre lo que acabas de hacer acabas de hacer una técnica muy muy importante en ajedrez que es si yo paso ¿qué hace el otro? eso que tú acabas de hacer sin darte cuenta porque lo tienes interiorizado porque tú para eso tienes cierto nivel lo haces sin darte cuenta muchos aficionados no lo hacen muchos aficionados se ponen a pensar ¿qué hago yo? lo primero ¿qué hago yo? ¿qué jugada me gusta? pues voy a sacar el caballo o voy a mover la dama o voy a y no hacen lo que tú has hecho que es un ejercicio súper importante que quiere el otro entonces bueno tú estás determinando efectivamente que ese caballo en G7 no puede estar mucho tiempo has determinado que irá o bien a G6 o bien a C8 y esto te ayudará mucho a tomar tu decisión porque harás un plan buscarás una jugada o un plan que sea eficaz contra ambas ideas del negro excelente ¿quieres continuar? pensando en voz alta es que es fantástico si sigo pensando en voz alta vale vamos a ver lo primero que pensé fue caballo G6 entonces contra contra caballo G6 a mí lo que me pide siempre es tratar de hacer algún H4 o H5 pero aquí en este caso pues bueno puede ir también a C8 entonces no sé hasta qué punto si yo por ejemplo hago H4 esperando caballo G6 para hacer H5 pues ahora no me estás gustando vale ¿sabes por qué? no ¿sabes por qué? porque te estás yendo demasiado concreto a concreto vale vale ok ahora ya tú ahora ya sabes más o menos el negro dos esquemas que va a hacer caballo C8 sí que por cierto si va a C8 luego ¿a dónde irá? a B6 vale vale está bien ya y caballo G6 con alfil E7 entonces una vez que tú sabes más o menos los dos esquemas que vienen caballo C8 B6 y alfil E7 o caballo G6 alfil E7 ahora tienes que establecer prioridades para tu bando ¿cuál es ahora tu objetivo? poner tus piezas en juego no te olvides sí sí H4 claro H4 está muy bien pero H4 es una declaración de guerra y tú antes de empezar la guerra a ser posible sí estaría bien desarrollar tus piezas ¿verdad? sí para estar lo mejor preparado ¿no? entonces ahora tú tienes que empezar a pensar por dónde van a salir tus piezas sí quería decir que así como H4 quizás pueda funcionar contra una jugada rara como es caballo G6 que me parece más normal caballo C8 alfil G5 también evita las dos evita por ejemplo caballo G6 y caballo C8 y puede ser también una jugada interesante porque le tiento hacer un H6 que debilitaría mucho las casillas blancas un H6 que te comería la pareja de alfiles sí pero pero quizás tenga alfil H4 ahora te estás saltando un paso del libro de Kotov del libro de Kotov del de piense como un gran maestro sí las jugadas candidatas vale ¿por dónde puede salir tus piezas? ¿tu caballo por dónde va a salir? ¿por C3 o por D2? sí más sería muy raro por A3 tendría que ser por algo ¿y alfil por dónde puede salir? mi alfil puede salir por G5 por D2 por E3 por F4 o incluso por B3 y por A3 ¿por qué te has parado? porque la verdad que al pensar esto es muy interesante desde el punto de vista posicional el cambio de alfiles de casillas negras porque luego de 6 si por ejemplo una secuencia por ejemplo si hago peón 3 caballo dama caballo C alfil 3 torre alfil por caballo pobre estoy metiendo caballo B5 tiene que hacer A6 y el caballo luego puedo hacer caballo C2 caballo E3 y fíjate capa fíjate lo que estás haciendo estás estableciendo una serie de ideas súper importantes el cambio de estos alfiles del alfil de C1 pero el alfil de F8 has dicho que es un cambio favorable ¿por qué? porque el alfil nuestro alfil de casillas negras choca con con la cadena de peones vamos a llamar esa masa de piedra que hay en medio del tablero para nosotros está en negras y para él está en blancas entonces el alfil que puede moverse fácil suyo es el alfil bueno famoso el alfil el alfil de casillas negras en cambio el nuestro pues el bueno es el blanco entonces si le cambiamos los alfiles de casillas negras vamos dejando sobre el tablero lo que nos interesa a nosotros correcto aparte si algún día su caballo va a B6 ¿qué pasará con ese peón en B3? que lo está abanicando está quitándole A4 A4 y C4 claro en el momento en que tú consideras las opciones se te abre se te ilumina porque tienes el nivel y lo ves pero si no te abres a esas opciones sí, sí empiezas a perderte con alfil G5 que va a ser súper difícil de analizar porque alfil G5 objetivamente pues a ver es un alfil aunque sea el alfil malo no deja de ser un alfil ¿no? sí, sí, sí pues estaba tratando de hacer aquí maravillas con yo estaba buscando alfil H4 G5 caballo por G5 peón por alfil H5 que es más claro y aparte aquí tú estarías yendo contra principios que conoces tú sabes que si tienes ventaja de espacio no te interesa el cambio de piezas iguales 5 en un 600 lo llamamos efectivamente el negro queda muy cómodo ¿verdad? sí, sí en cuanto tú has visto B3 me ha parecido muy interesante que te has quedado te has quedado parado porque has dicho hostia la he visto ¿sí o no? sí, sí, sí efectivamente es como cuando cuando la en las películas el protagonista la ve pasar a ella por la calle ¿no? y de repente se queda es ella ¿no? efectivamente vale en la partida se jugó B3 que es una jugada bastante fuerte por lo que hemos mencionado el negro el caballo en G6 no le gusta entiendo porque algún día incluso pues puede venir un G3 H4 ¿no? incluso después del cambio aquí ¿no? entonces el negro jugó el caballo a C8 que era su idea sí el blanco esta ya es fácil no te la pregunto porque tú mismo lo has dicho antes es un cambio te he preguntado porque era deseable este cambio más que nada por la gente que en el chat que no sabe muy bien lo del alfil bueno alfil malo este alfil negro es un alfil muy importante porque tiene todos los peones en casillas blancas entonces una técnica y un factor muy importante para evaluar posiciones es cómo tenemos bien controlado el equilibrio de casillas es decir qué piezas controlan por ejemplo este alfil es bueno porque tenemos peones que controlan casillas negras y el alfil controla blancas ¿correcto? entonces hay una armonía en la acción de las piezas bien después del alfil A3 el negro tomó el blanco tomó y el negro jugó y aquí vamos a dejar pinchar un poco en el chat a la gente y seguimos charlando si te parece bien perfecto veo que te dan ganas ya de meterte en la posición yo estoy ahora estaba totalmente metido en la posición pero me salgo un momentito venga ya estás on fire efectivamente efectivamente bueno me ha encantado el B3S es que es maravilloso sobre todo sabes lo que me ha gustado más que el cambio del alfil de casillas negras el hecho de que ya te adelantes dos jugadas a que el caballo llegue a B6 y ya le estás esperando con el peón controlando A4 y C4 eso me ha encantado yo eso lo llamo el comité de recepción el comité de recepción el peón en B3 es como cuando llega el caballo oiga está muy bienvenido y tal no tienes aquí futuro querido si no está mal vale no sé bueno en el chat veo también a la gente muy metida en el en el en el training porque no hay muchas preguntas pero sí que hay muchos comentarios sobre el entrenamiento que está bien luego porque luego podemos también estudiar ese chat y de ahí también sacar algunas conclusiones quieres que te comente un par de cosas más por ejemplo de una pregunta típica que hace mucha gente es el tema de las aperturas sí a qué punto es importante estudiar aperturas yo no sé cada más trillo tiene su librillo yo tengo ahí mi opinión si quieres te cuento un poco me interesa muchísimo porque yo es una cosa que la verdad que yo he jugado muy poquito al ajedrez en campeonatos eso apenas cuatro o cinco años y precisamente cuando jugaba no sabía nada de aperturas nunca estudié aperturas las he empezado a estudiar ahora para poder defenderme en internet o sea que me interesa mucho saber lo que opinas de eso Miguel bueno claro yo como has dicho que soy vieja escuela viejísima pues la vieja escuela defiende aprender las aperturas desde un punto de vista conceptual no memorístico hoy en día está de moda por ejemplo en el propio Chesa Ball hay muchos muchos cursos que te preparan perfectamente unas variantes es muy cómodo porque repites y memorizas las variantes pero yo aprendí de una forma distinta yo aprendí por ejemplo estudiando a Botvinnik que tú has mencionado antes Botvinnik tenía la famosa colección de mis partidas selectas y Botvinnik era muy fiel a esquemas de juego por ejemplo él manejaba súper bien con blancas y con negras el peón aislado entonces yo aprendí cómo se ponen las piezas en el peón aislado cuáles son los planes típicos de peón aislado los recursos tanto en ataque como en defensa y si tú aprendes eso pues luego puedes jugar bien el ataque panoff puedes jugar bien posiciones del gambito de dama puedes jugar bien la defensa tarras o las semitarras o sea aprendes los conceptos de hecho en mi escuela hace muchos años cuando trabajaban dos entrenadores fantásticos como eran Amador Rodríguez el gran maestro cubano y Ángel Martín tres veces campeón de España y un autor fabuloso Ángel Martín que le llaman Chelu ¿no? no, ese es José Luis Fernández ah, ese es José Luis Fernández perdón, sí es otro gran maestro es otro gran maestro sí, sí son de la misma quinta y Ángel Martín era un jugador muy fuerte y como entrenador fantástico porque de escuela clásica siempre mostrándote las partidas podríamos decir modelo clásicas que esa es otra cuestión ¿por qué son tan útiles las partidas clásicas respecto a las partidas modernas? porque tú vas a aprender mucho más o cualquiera va a aprender mucho más de una partida capa blanca Janowski que de una partida Kalsing y Karuana porque Kalsing y Karuana jugando es como dos premios Nobel hablando de física cuántica no te vas a enterar de nada o como tú hablando con un colega de cardiopatías a mí explícamelo como si yo fuera un niño y ahí es donde capa blanca que era el bueno cogía Janowski que era un amateur no dejaba de ser un amateur y le daba clase las partidas de capa blanca son clases que le daba Janowski y capa blanca sí tenía el nivel de Kalsing o Karuana bueno no el nivel elo pero sí el nivel de calidad de talento entonces esas partidas clásicas presentan ese escenario donde se cometen errores que podemos entender y que se van a dar en nuestras partidas y que podemos aprender algo de ellos en cambio los errores que se dan en una partida Karuana Kalsen son errores de una sutileza que bueno dice sí este error es útil para subir de 27 a 2750 digo es que yo tengo 2000 ¿no? ¿a mí de qué me sirve subir de 27 a 2750? entonces ese es un ejemplo importante del valor de las partidas clásicas las aberturas Ángel Martín y Amador conmigo lanzamos una serie de ebooks en aquella época en pdf que trataban de aperturas entonces fíjate lo que hacíamos no había teoría salvo la básica y era todo planes típicos donde se en esta apertura donde van las piezas blancas donde quieren colocarse las piezas negras cuáles son los finales típicos en esa estructura de peones qué piezas son buenas cuáles son malas dónde van los reyes cuáles son los peligros cuáles son los golpes tácticos más típicos y así trabajando no la apertura sino lo que pasa después de la apertura del esquema el tipo de juego y yo creo que esa es una forma fantástica de aprender si encuentras ese tipo de material y aprendes tus aperturas así pues por mucho que luego salgan nuevas líneas o tal tú siempre vas a estar en un terreno cómodo porque más o menos entiendes lo que está pasando no solamente has memorizado cuatro o cinco variantes que luego al final también mantener eso en la memoria es un esfuerzo tienes que repasar y dar tanto a más yo creo que no es tan satisfactorio como entender creo que se disfruta más entendiendo el ajedrez que memorizándolo pero bueno si lo que buscas es resultados a corto plazo igual sí que es una buena inversión memorizar sobre todo para Blitz en Blitz sí que es muy importante conocer de memoria tus variantes porque hay poco tiempo para reaccionar eso me llamó mucho esto que estás diciendo ahora me llamó muchísimo la atención porque yo creo que los amateurs tenemos la pues la impresión contraria que en el Blitz que bueno que la apertura que en el Blitz no importa tanto porque y en cambio un especialista del Blitz como es José Carlos Ibarra me dijo lo contrario me dijo esto mismo que tú me estás diciendo me dijo no no en el Blitz es donde más importancia tiene la apertura me llamó mucha atención eso oye me gusta mucho el comentario que ha hecho en el chat Miguel Ramos que dice la escuela soviética enseñaba las aperturas en orden cronológico es decir en el orden en el que se fueron desarrollando a lo largo de los siglos es muy interesante porque efectivamente es una forma muy interesante de aprender las aperturas porque entonces vas entendiendo cómo se interpretaban al principio qué ideas se fueron refutando por qué ahora se juega esto y no aquello y entiendes mucho mejor todo lo que está pasando en lugar de como un loro me parece una idea muy interesante para estudiar algunas aperturas e ir viendo partidas un poco con intervalos de 20 o 30 o 40 años y vas viendo un poco cómo se juegan y cómo evoluciona el juego siempre partidas evidentemente de rivales de cierto nivel tú sabes lo que cuando yo empecé a trabajar con Vladimir Kravnik yo era el encargado de la parte informática yo soy informático yo era el que configuraba todos los ordenadores Chessbase y el tío lo primero que me pedía era quitar todas las partidas de gente de menos de 2.300 o sea no las quería ni ver decía quita toda esta toda esta basura y tal en su base de datos no había esas partidas no estaban y yo le decía hombre no merece la pena no molestan déjalas no, no, sí a mí me molestan no quiero ni ver esas y tal y las quitaba todas las partidas de menos de 2.300 bueno, de hecho eso que estás contando ahora luego con los años ya no era algo tan raro que había bases de maestros que tenían solamente partidas de gente ya de cierto nivel ¿no? sí, sí a ver ¿qué jugarías con blancas? venga a ver que me vuelvo a meter un momentito que a ver aquí me vuelvo a meter en la posición bien entonces acaba de enrocarse sí vale oye me ha gustado antes que piensas en voz alta creo que es muy útil para tus oyentes venga pues voy allá venga entonces a ver me toca jugar con las blancas no hagas como Mijail tal que a ver dónde he dejado las llaves y tal o cómo sacar un hipopótamo de un pantano esa es muy buena la de hipopótamo a ver piensas con blancas vamos a ver pienso con blancas pues vamos a ver tenemos ahora entonces ya el cambio de los alfiles han quedado algo debilitar las casillas negras pero bueno el caballo 18 de momento por ejemplo impide que yo pueda hacer algo tipo caballo b5 y caballo d6 tenemos la columna abierta la columna alfil dama va a interesar colocar seguramente una torre por ahí luego a mí también me gusta mucho hacer una cosa que es que esto me lo había enseñado mi primer profesor y es que cuando desaparecen los alfiles de un color él siempre me decía que era una buena opción tratar de ocupar esas casillas las casillas de ese color con la dama dice a falta de alfiles pues entonces la dama ocupaba bien las casillas entonces bueno también ahora que hemos cambiado los alfiles de casillas negras en algún momento alguna jugada como tipo dama d2 me puede apetecer hacer controlando alguna casillita negra por ejemplo que evita algunos saltos de ese caballo de ese caballo d6 bueno vamos a ver luego el caballo de f3 es una pieza que ahora parece que está un poco desconectada del leitmotiv de la posición que parece que va a ser más bien el flanco de dama me encantaría por ejemplo tenerlo en d3 en vez de en f3 por ejemplo un caballo de 1 caballo de 3 puede ser también en algún momento aunque ojo claro efectivamente que al pasar por d3 perderíamos el peón de 4 no parece una cosa vamos a elegir entre 3 jugadas dama d2 caballo c2 o torre c1 cual haces cual te gusta más cual me gusta más esas 3 dama d2 caballo c2 o torre c1 vale pues me voy a quedar con dama d2 bravo esa es la que se hizo en la partida porque porque me molestaba dama 5 has dado en el clavo con el tema del control de negras me parece que es súper importante lo que has dicho de equilibrar tenemos una pieza menor que es el alfil de blancas y la dama acompaña y como tú bien has dicho cubre un poco la ausencia me ha encantado como lo has dicho cubre la ausencia del otro alfil y de esta forma equilibramos color aparte la dama indiscutiblemente sabes como llamamos esto en el canal lo llamamos el pan y las tortas por aquel famoso dicho el refrán de que a falta de pan buenas son tortas a falta de alfiles buena es la dama cubriendo las casillas la jugada torre c1 a ver en principio es deseable lo que pasa que de momento en la columna no hay una perspectiva y como tú bien has dicho podría haber algunas molestias respecto a algunas piezas que están en el aire las negras podrían tirarse con dama 5 y caballo c2 yo creo que también sería buena muy parecida a dama d2 con una idea similar porque de hecho el caballo en c2 controla casillas negras aclaro que no parece que haya una rutina clara de llegar ahí pero en la partida el blanco jugó dama d2 que de alguna forma reserva la opción si el caballo negro por ejemplo va a b6 pronto a lo mejor las blancas podrían en ese caso intentar a lo mejor en algún momento el salto a b5 por lo cual dama d2 quizás es un poquito más flexible que caballo c2 en la partida se jugó dama d7 el blanco jugó caballo c2 y aquí el negro importante para no hacer ese sacrificio de caballo ajá sí porque caballo b5 no tiene mucho sentido no, no, decías bueno, para no dejarnos el caballo que era un chiste ah, vale, vale sí, sí eso está bien siempre hay que estar atento a lo que nos atacan dama d7 obviamente atacaba el caballo, sí aquí el negro jugó alfil e8 que lo que quiere obviamente es la típica y perdón vaya flecha que me salió la típica actividad del alfil cambiar de alfil malo por esa ruta que se abre gracias a la jugada f5 es una de las virtudes de esa jugada el f5 que deja abierta la diagonal e8 h5 para que el alfil negro se pueda activar ahí entonces aquí es un momento bastante importante de la partida bueno, de hecho todos los son pero cuando uno más o menos ha desarrollado sus piezas una de las grandes dificultades que tienen muchos jugadores es cuando acaba la apertura y se superan las las prioridades de la apertura desarrollo el control del centro tal y cual y hay que empezar a pensar un poco en el futuro en planes un poco más a largo plazo y ahí mucha gente choca pues que no sabe muy bien cómo hacerlo entonces hoy daremos una técnica vale que seguramente tú que te veo ya muy metido no, no, no quieres mirar el chat ni nada voy, voy estaba yo estaba pensando me salgo me salgo de la partida venga tenemos que también ir avanzando pero muy bien por ahí preguntan una pregunta que la voy a contestar pero porque yo nunca eludo o me gusta no eludir preguntas dice usted ya conoce a Kravnik que opina de sus últimas declaraciones aquí a Nakamura toda esa polémica me disgusta bastante me pone bastante triste y yo tengo un gran respeto por Kravnik he trabajado con él muchos años tenemos buena amistad de muchos años pero no comparto la forma en que está librando esa cruzada que entiendo que tiene un fondo de razón muy grande Vladimir pero opino que las formas y el fondo tienen que ir acompasadas o sea por muy bueno que sea yo no creo que el fin justifique los medios o sea creo que hay que buscar el modo de perseguir unos ideales o pelear unos objetivos de una forma que sea pues compatible con el respeto a todos los demás y tal yo estuve muchos años como director de un portal que era Jaquemate donde mucha gente mayor aprendió ajedrez el portal de fundación telefónica jaquemate.org y allí hacíamos campeonatos de niños y había muchas trampas era una época donde no había bueno Stockfish no era tan fuerte pero ya había algunos módulos y aparte hablamos de campeonatos de niños de bueno que había de todos los niveles entonces a veces los tramposos era clarísimo había casos que eran flagrantes veías el historial de partidas de un niño que apenas a duras penas sabía mover las piezas y el día del torneo del martes al sábado el tío era Casparó o sea te metía 50 jugadas a toda velocidad un final de torres jugándolo con una maestría increíble y dices bueno a ver aquí quién ha jugado evidentemente no ha jugado a este niño ha jugado a otra persona o sea ha jugado a un federado un amigo un monitor o lo que sea teníamos muchos casos de trampas que se detectaban de muchas formas pero yo siempre iba con mucho cuidado de nunca condenar a un inocente porque tienes que tener un margen de seguridad del 99,9% cuando descalificas a alguien como era el caso que nosotros teníamos que descalificar a un niño entonces bueno tuve algunos casos algún padre que me decía me decía me acuerdo todavía que me hizo gracia porque me decía le voy a llevar al tribunal constitucional nada más y nada menos al constitucional al constitucional me dijo y le dije bueno pero primero hable con su hijo que es más barato dígale usted a su hijo el lío que se va a montar y a ver qué le dice su hijo y ya nunca más supe del padre porque el hijo debió cantar la traviata porque el padre estaba muy enfadado y evidentemente era un caso muy claro de trampas muy evidentes o sea niños por ejemplo que salen siempre de rey y el día del torneo macho son carpov saliendo de dama o sea y jugando teórico 20 movimientos dices no puede ser si este niño jugaba de rey siempre y jugaba bastante mal y de pronto jugaba peón dama y sabe toda la teoría había muchos casos muy obvios pero claro el tema de Kramnik es que yo creo que está en un terreno muy muy peligroso porque corre el riesgo de nombrar estigmatizar a lo mejor a alguien que no ha hecho trampas yo no lo sé a lo mejor tiene razón en el 100% de los casos pero solamente que esté maltratando a una persona solo a una me parece que sería bastante grave claro el problema de el problema de de este caso tal como yo lo veo es que estamos hablando ya de jugadores top 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 donde es siempre cabe bueno pues esa duda de lo que tú decías ahora no claro la duda razonable pues evidentemente si un niño juega a nivel de 2.900 pues evidentemente es que ha hecho trampa no puede tener ayer 1.800 y ahora jugar a nivel de 2.900 el problema es que claro si un jugador de 2.700 juega a nivel de 2.900 pues entra dentro de lo plausible entonces por eso vamos a volver al trabajo venga venga vamos allá va blancas venga tú que ahora tienes que jugar más rápido porque nos queda menos tiempo muy bien vamos a ver ahora dime la primera que se te ocurre cuál es la primera jugada que se te ocurre la primera así sin pensar al toque caballo E1 caballo E1 este caballo el de F3 el de F3 sí sí tú harías esta tú le has preguntado a tu torre qué opina igual se cabrea la torre no pero entiendo tu jugada la entiendo quieres ir el caballo a D3 ¿no? sí y por ahí tener opciones de invadir en el ala de dama no es una jugada mala también estás oponiéndote al alfil H5 ¿no? que veo que no te hacía mucha gracia también el puede ser lo que pasa que yo no sé si luego qué pasará si él te activa el alfil por aquí esa es la que esa es la que me preocupaba F4 sí ya es una opción que el negro va a tener este F4 eventualmente aquí hay otras ideas ¿sabes? por ejemplo aquí hay que pensar un poco a largo plazo y decir a ver el juego ¿por dónde va a ir? o sea el blanco ¿cuál va a ser mi plan? entonces en el centro no hay no hay nada que hacer porque está bloqueado por tanto voy a tener que jugar en el ala de rey o en el ala de dama primera idea general estratégica ¿vale? ok ¿dónde estoy mejor situado para jugar? ¿en el ala de rey o en el ala de dama? en el ala de dama en el ala de dama probablemente seguramente sí porque tengo las piezas muy bien colocadas en ese sector y en el ala de rey sin embargo después de F5 me han cortado un poco las alas aquí no tengo tanta facilidad para moverme en este flanco y si yo quisiera jugar en el ala de dama un punto clave va a ser la columna ¿verdad? me puedo plantear dominar la columna pero una columna tan bloqueada ¿de qué me va a servir? mientras ese caballo esté ahí entonces ¿qué jugada podría encajar con toda la estrategia blanca? pues ¿se te ocurre algo? vamos a ver aquí ya reconozco que es difícil mira cuando yo hago una broma a veces que me preguntaban mis alumnos ¿qué hace falta para llegar a ser maestro internacional? pues hasta ahora lo que hemos visto de rupturas favorables todo lo que tiene que ver con temas cuando la estructura de peones claramente te habla y te dice lo que tienes que hacer como ha pasado hasta ahora con P3 o con D2 para gran maestro ya hay un escalón más que es cuando las piezas no hablan tanto y tienes que tú tirarles de la lengua entonces aquí fíjate la jugada es muy importante empezar con Tato ya lo ha dicho ahí en el chat Garamburito también la jugada B4 esta jugada gana espacio en el ala de dama si prepara la expulsión del caballo de C6 para despejar la columna y qué pasaría si no jugáramos si jugáramos primero torre C1 por ejemplo o la otra torre las negras podrían contestar con A5 ganando importante espacio y peleando por las casillas negras porque él también necesita desesperadamente un control de negras la jugada A5 es clave en esa estrategia la torre se alegra la dama se alegra el caballo se alegra estas piezas van muy bien con esa jugada A5 entonces de hecho el negro podía haber jugado A5 antes de alfile 8 quizá pero no lo hizo aquí podía haber hecho A5 quizá hubiera sido un poco más precisa antes de la jugada alfile 8 para garantizarse ese control y ese espacio en el ala de dama al jugar alfile 8 permitió a las blancas jugar B4 la partida siguió ahora con A5 un intento tardío de tener ciertos controles negras porque ahora siguió B5 el caballo se ve obligado a ir a una mala casilla optó por ir a D8 las blancas ahora pusieron una torre en C1 y aquí vemos otra razón para haber demorado torre C1 ¿cuál es la razón? que ponemos la otra torre la torre de F porque esta torre aquí ¿qué futuro tiene? en ninguno estas columnas son columnas muertas sin embargo aquí puede haber movimiento ¿no? por aquí por aquí tenemos que controlar casillas y no solo eso sino lo que veremos luego que después de alfil H5 viene una jugada muy bonita que a mí me gusta mucho que también es una jugada difícil pero que justifica totalmente lo que acabamos de ver que es caballo de C1 el famoso caballo que tú querías llevar a D3 no es este lo que va el otro caballo que en C2 está estorbando porque al fin y al cabo el caballo en C2 está molestando al blanco en su plan de dominio de la columna abierta y con la jugada caballo C2 E1 las blancas acaban de ligar con bastante armonía su juego si el alfil toma el caballo puede retomar o también puedes tomar con alfil pero el caballo también se reserva el posible papel de ir a D3 aquí las negras hicieron G5 explotando la clavada no podemos tomar en G5 porque está E2 en el aire es fácil de ver cualquier captura va a llevar a una pérdida de pieza correcto y tomar de caballo también sería erróneo porque las negras simplemente tomarían alfil por E2 y no hay jugadas intermedias hemos perdido una pieza y entonces aquí las blancas contestaron con H3 una jugada de control para evitar G4 que ahora podría ser contestada con caballo H2 dejando el peón clavado con lo cual con H3 las blancas se aseguran de momento frenar totalmente cualquier expansión en el ala de las negras contestaron dama G7 y aquí una jugada que te dejo a ti a ver si vamos a ver candidatas aquí pues ¿tú qué método usas aquí para para elegir las candidatas? quiero decir ¿cómo lo haces? pues aquí me gusta una cosa que decía Jesús de la Villa en un famoso curso que tenía en Chess24 que decía que la algo así la expresión algo así que la amenaza sea la guía del cálculo o algo así decía o que las señales te propongan candidatas entonces a mí por ejemplo una candidata me puede parecer aquí Rey F1 simplemente para tener defendido el alfil y entonces desaparece el tema este que estamos hablando por ejemplo si hago Rey F1 estoy haciendo dama por G5 por ejemplo para amenazar en G5 sí por ejemplo esa es una que se me ocurre y si hacen H6 las negras ¿ha servido de algo Rey F1 está mejor que en G1 el peor está mejor en H6 que en H7 sí es verdad que bueno quizás después de G4 igual me gusta más tener el Rey fuera de la columna pero bueno no es un avance grande si juegas G4 con el Rey F1 se me ha ido la jugada tranquilo que esa no la hubiese adivinado porque estaba buscando defender el alfil estaba pensando Torre C2 fíjate pero sí que la hubieses adivinado si tú hablas con tus piezas la hubieses adivinado y tú hablas aquí con estas torres sí esta le está diciendo a la otra oye apártate apártate que yo quiero también vaya tú has encontrado aquí el chollo yo también quiero sí bueno vale ahora me aparto pero a dónde voy entonces aquí esto sí importante sí es una invitación al juego por la tercera fila entonces a poco que hubieras pensado es una jugada que la hubieras encontrado fácilmente por eso te decía qué método utilizas porque yo utilizo mucho el método de hablar con las piezas aunque sea un diálogo rápido esto me lo decía mucho Arthur Cogan esto de hablar con las piezas somos muchos entrenadores Michael Rahal también lo trabajamos mucho cuando trabajaba conmigo en la escuela de Dami ajá teníamos una serie de hecho en la revista Peón de Rey que se titulaba así habla con tus piezas habla con tus piezas muy útil hablar con las piezas es muy útil porque dan mucha información en este caso las torres estaban pidiendo a gritos esta jugada por muchas razones esta torre es súper feliz porque de pronto ya no solamente juega en la columna también juega en la fila multiplica su actividad y la otra torre dice vale tío por fin ya me tocaba a mí que es esto el negro jugó además ahora también incidentalmente se amenaza a caballo C5 porque habría torre G3 claro habría torre G3 sí correcto la verdad que Rey F1 es una jugada de entrar en pánico esto yo creo que es un error que lo debo cometer muchas veces que veo como que me va me ha sorprendido Rey F1 es una jugada rara has visto la dama ahí y te ha dado un poco de miedo es un francotirador sí estaba como apuntando y te has apartado rápidamente claramente torre G3 es claramente mejor cuando la ves el negro tomó tengo que ir un poco más rápido porque si no también se nos avergamos mucho perfecto pongo H6 la siguiente jugada blanca es muy obvia nos doblamos nos doblamos el negro tiene que quitar el caballo atacado y aquí es muy interesante este momento porque de nuevo aquí es un poco un momento crítico en el sentido de encontrar las ideas tienes que tener una técnica qué técnica vas a utilizar aquí intenta usar la técnica de hablar con las piezas entonces vale con qué empieza quieres empezar a hablar empieza a hablar con las torres por ejemplo bueno las torres están bastante contentas aunque les gustaría poder hacer quizás torre F7 algo así correcto pero torre F7 bueno de momento parece que nos meten torre F7 y que o cambiamos o nos expulsan correcto bien luego hombre el alfil el alfil me dice mejor no me marcho porque así evito caballo F4 y aquí haciendo una labor importante pero el caballo de F3 el alfil y la dama también está muy bien verdad aunque la dama igual te podría decir cositas si puede ser si se puede ofrecer voluntaria si no hay más remedio a las damas no les gusta trabajar a las damas les gusta entrar a matar cuando ya todo el mundo ha hecho el trabajo ella entra y se lleva la dama es el delantero que mete el gol la reina de la fiesta pero si hace falta que sea Messi y se haga ahí sus regates pues lo puede hacer pero el caballo efectivamente que te dice el caballo hombre el caballo pues está mal si el caballo te dice oye yo aquí al principio la partida estaba bien porque claro este punto es súper importante yo lo estaba defendiendo pero hombre esos tiempos ya pasaron ahora este punto es que está muy tranquilo y aquí que hago o sea este peón no me deja moverme me tiene amargado y no tengo un futuro aquí adelante o sea yo aquí no hago nada entonces bueno si las otras piezas si no hay nada urgente piensa en mí y cuando piensas en el caballo se te ocurren ideas ¿qué se te ocurre? si me ocurren dos una es mi insistente en esta partida idea de llevarlo a E1 a E3 y luego un plan más bizarro podría ser caballo H2 caballo F1 caballo G3 y caballo H5 pero eso me parece más ciencia ficción porque hago todas esas jugadas y de repente me meten F4 y ya no entra el caballo ajá caballo F1 H2 F1 te meten F4 bueno a ver aquí claro aquí hay que exactamente has dicho los dos planes que puede hacer el caballo la pregunta es imagínate que tu caballo llegara a C5 ¿qué vendría después? bueno pues sinceramente no está claro no o sea te regalo tres tiempos lo pongo ahí efectivamente y luego no hay un claro sacrificio ni nada en cambio en cambio si yo te invito a poner el caballo en H5 ahí sí que eres feliz ahí sí porque luego entré en F6 parece la pena investigar si caballo H2 F1 puede funcionar porque mira cuando el caballo H2 F1 tú dices que el negro va a jugar F4 ¿qué pasará? al mover el peón que queda débil G4 por ejemplo y vuelvo ¿qué pasaría entonces? que vuelvo y entro por G4 claro correcto o sea en la partida se jugó así y si ahora juega F4 volvería por H2 claro sí sí ahora estamos logrando lo que se conoce en ajedrez como acumulación de ventajas el blanco ve que tiene ventaja tiene dominio absoluto de la columna abierta pero no es fácil vencer la resistencia negra entonces simplemente seguimos mejorando piezas el negro se está casi apartando profilácticamente del jaque que le va a venir en F6 ya ha quitado el rey como diciendo esto es inevitable ahora juega A4 y aquí hacemos una jugada muy muy fina que es A3 que no hay prisa el plan este es imparable vamos a evitar que el peón negro llegue A3 torre A4 vamos a eliminar toda actividad del oponente esta es una técnica podríamos decir carpoviana eso iba a decir sí sí de carpov a mí me la hizo carpov muchas veces las negras van torre F7 vamos con el caballo para allá se apartan llegamos con el caballo ahí se colocan a la espera entramos con el caballo y nos lo amenazan volvemos ahora amenazamos entrar con la torre pero él vuelve y aquí por fin te diré que esta partida es una de mis mejores partidas que jugué yo en Linares contra Nigel Short que es un jugador muy fuerte obviamente que había sido candidato al título mundial en un match con Casparo en el 93 sí y a mí Short me ganaba siempre me ganaba siempre me ganó muchas partidas pero esta este día pues tuve la suerte de que cayó en un tipo de variante que a mí se me daba bastante bien como era esta francesa del avance además con posición bloqueada que siempre había sido un poco pues lo que yo jugaba más o menos bien posiciones así estratégicas siempre me había gustado mucho pero claro curiosamente cuando juegas contra jugadores tan fuertes es casi imposible ganar sin mancharse o sea los jugadores fuertes no te dejan ganarles por la cara tienes que en un momento dado bajar al barro igual a calcular entonces aquí hay que calcular un poco entonces bueno a ver igual se podría ganar sin calcular intentar algún h4 para aprovechando que tenemos todo bien crear más debilidades en ese flanco pero yo ya vi una forma de ganar directa y fue lo que hice aquí vendría la parte táctica estamos un poco fuera de tiempo te voy a ayudar un poco la jugada de torre c7 si hay que calcular caballo c4 porque provoca un cortocircuito si aquí hay que ir con cuidado con los espejismos porque dama b4 que parece muy fuerte en realidad pero estoy viendo una figura de mate árabe súper bonita con torre exacto torre por e7 caballo por d2 exacto si el negro toma torre 1 7 eso es con idea de eso es el negro viene acá única para evitar eso vale ahora habrá que eliminar el caballo fíjate que tienes exactamente tienes solo una torre por la dama pero el dominio es tan abrumador que puedes sencillamente jugar f3 f3 está pensando eliminarlo con el alfil pero efectivamente mejor con el con la pieza de menor valor de esta partida se saca una lección muy importante niños nunca pongáis un caballón de 8 es una de las casillas más horribles donde puede estar el caballo sabes después de f3 si por ejemplo torre c8 para desequilibrar las torres si ahora ya daríamos jaque daríamos otro jaque y ganaríamos una pieza con toda tranquilidad tomando en ecuato no conocía esta partida Miguel que bonita entonces bueno la partida no se acaba aquí porque short como te digo es un tipo duro y no no se deja ganar tan bonito después de torre 7 él tomó dama por el 7 ajá bueno pero aquí alfil por eso y él si no quiere quedarse con peón de menos mi siguiente jugada es dama c3 pues tiene que tomar en a3 ok y que sea lo que Dios quiera aquí evidentemente yo tomo la séptima sí y amenazas además caballo f6 lo has mencionado él vuelve aquí y ahora un ejercicio dama b4 dama b4 que pasaría dama por b4 caballo f6 vale no tiene dama e1 rey h2 dama por e5 porque está el peón de d4 tendría que ir a la defensa a ver dama b4 dama por caballo f6 que defensa tiene es bonito caballo f7 pero nada torre por f7 y no es imparable qué bonito ¿verdad? sí, sí dama por b4 dama por b4 caballo f6 qué bonito y qué triste es la vida cuando te dan jaque y te hacen f4 wow cuidado con cuidado con ser demasiado amante de la belleza wow claro yo esto lo vi por suerte en la partida y yo jugué dama 2 contra dama f8 mi idea era dama 2 dama 2 que prácticamente prepara caballo f6 hace a3 que no hay otra jugada amenazo mate única tomo sigue tomo jaque ahora el negro tiene dama de más pero ahora no tiene el jaque en b1 para poder defender no hay ya que ahora no ha sido en b1 ha sido en a1 entonces aquí short me acuerdo perfectamente que me jugó p6 y yo pensé digo es humor inglés bueno no creas no solamente es humor inglés también quiere torre a7 o sea dice es un gentleman que te deja de armarte si te deja pero dalo porque si no lo das te lo evita con torre a7 o dama a7 y así acabó esta partida me regalaron unos gemelos de oro merecidos a la partida más brillante del torneo fue quizá mi mejor recuerdo de Linares fue el último año que me invitaron ya nunca más me volvieron a invitar por otros temas políticos vaya que no vienen al caso pero me quedé con esta partida y con mi única victoria antes short que he enseñado ya 50 veces y me compensa de las 4 o 5 que él me ganó pues ha salido por la puerta grande entonces de Linares esta partida si te fijas todos los temas que hemos visto juntos hemos trabajado mucho el tema de la columna abierta con las con las tres fases de trabajo de una columna abierta desbloqueo de columna abierta opinio de la columna invasión en la columna las tres etapas que hemos visto con B4 con torre C3 y luego con torre C7 hemos visto también el tema de la séptima línea el mate árabe la fuerza de la entrada de los ataques por séptima hemos visto el tema de debilidades de casillas de maniobras de caballo hemos visto el juego de la torre por la tercera línea hemos trabajado el concepto de estructuras de peones bloqueadas conceptos más sencillos como el cambio al fin bueno enemigo hemos visto cómo combinan estrategia y táctica quiero decir si tú encuentras una fuente de partidas bien comentadas y las trabajas la coges primero la partida a pelo la analizas luego la comparas con los análisis de los autores incluso tienes para ayudarte la máquina y te aseguro que es que es la forma como tú has dicho antes calistenia has dicho ¿no? si esto es como llaman al entrenar con tu propio peso que tú como médico imagino que si te hubieras que recomendar a alguien que hiciera algún tipo de deporte le recomendarías un entrenamiento integral ¿no? si no solamente los brazos correcto correcto si si yo en ajedrez me gusta mucho el trabajo con partidas comentadas porque es la forma de trabajar todo trabajar táctica estrategia patrones intuición aperturas finales un poco todo en este caso finales por suerte no porque mi rival no llegó al final no llegó al final pero bueno espero me alegro que te haya gustado la partida me ha gustado mucho oye Miguel y una una estructuración tan clara de lo que es el estudio del ajedrez como esta ¿la tienes recogida en algún libro? bueno tengo pendiente hacer un libro de mis partidas si que la he trabajado en un curso en vídeo que es un poco el que yo la obra más grande que he hecho que fue un curso de 40 lecciones que publicó en el año 2010 creo que fue 2012 RBA podemos buscarlo y ponerlo por aquí vamos a ver creo que puedes que pasé antes el link si 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 yo creo que yo creo que lo tengo por aquí vamos a ponerlo aquí es un curso que hicimos en colaboración con Amador Rodríguez Ángel Martín ahí está en el chat si creamos como cuatro ramas de conocimiento aperturas tácticas estrategias finales y 40 lecciones en cada una de ellas entonces es un curso que tú puedes estudiar por ejemplo primero aperturas luego táctica tal o puedes ir avanzando capítulo por capítulo una lección de cada tema y esta partida es una de las que se muestra ahí ya en las lecciones más avanzadas cuando hablamos de hablar con tus piezas de las técnicas para encontrar planes un poco más avanzados cuando las rupturas de peones ya no no nos dan la pista ¿verdad? pues nada oye me alegro que os ha gustado veo que la gente le ha gustado ahí la partida Garambulito muchas gracias yo no exagero si digo que me ha encantado me ha gustado muchísimo y me imagino que será general esta sensación muchas gracias Gustavo bueno está muy bien la verdad que la verdad que si me trae muy buenos recuerdos esta partida y creo que es bastante didáctica también por eso la enseño tengo muchas derrotas didácticas que enseño un poco menos pero bueno no desde luego he tenido la suerte de jugar con con ocho campeones mundiales desde Smyslog hasta Carlsen he jugado con todos ellos he perdido con muchos de ellos he hecho tablas también con todos ellos por cierto y solamente le pude ganar a Karpov y como bueno casi nada le gané a Karpov pero no pero no creas que se dejaban ganar muchas jugué muchas partidas con Ganant no le pude ganar nunca con Kramnik tampoco con Kasparov tampoco es que estos tíos tablas sí pero perder no les gustaba nada tablas todavía no sé bueno era muy difícil pero todavía tenías alguna posibilidad hacer tablas pero ganarles tenías que tener el día mega inspirado y ganarles siete veces porque tenían más recursos que bueno impresionante pues nada tú dirás bueno pues la verdad que muchísimas gracias Miguel por haber estado aquí hoy en este en este café con el Kappa a mí me ha gustado muchísimo hemos hablado muchas cosas creo que ha sido súper dinámico a mí el tiempo se me ha pasado volando y me imagino que a los amigos también espero que al final que hayamos podido ajustar ese micro de Miguel y que hayáis podido seguir bien todas sus explicaciones porque yo creo que no había desperdicio en nada de lo que nos ha dicho y tienes la última palabra Miguel si hay alguna cosilla más que quieras comentar si hay alguna pregunta por ahí que crees que haya quedado pendiente y si no pues te citamos hasta la próxima hasta el próximo Café de Kappa si quieres hay un par de preguntas ahí que tienen fácil respuesta me preguntan uno que libro recomiendo pregunta José Luis Romero yo tengo un libro que es el curso completo que es una especie de resumen en un tocho así gordo una especie de resumen del curso en vídeo el curso en vídeo tiene un PDF de 1200 páginas que me pidió RBA resumir en un libro tuve que sacrificar el gambito de Evans tuve que sacrificar muchas cosas bonitas pero al final quedó un libro bastante completo como su nombre indica el curso completo es un bestseller en Amazon y también está en ajedrez21 y si alguien lo compra en ajedrez21 pues yo con mucho gusto se lo dedico en mi puniletra luego tengo un libro más para principiantes que se editó hace un par de años que es muy novedoso Aprende ajedrez con Miguel y Yescas es un libro también que está en librerías está en todas partes voy a hacer una cosa voy a poner el link también a ajedrez21 con todos los productos los libros de Miguel ahí lo tenéis también en ese link que acabo de poner ahora ahí están todos mis libros mis cursos y como hacen si alguien quiere comprarlo y que se lo dediques como tiene que hacer no pues en el campo comentarios pedís la dedicatoria y a quien lo queréis dedicado y con mucho gusto lo mandamos también saludos para México que me dice que recién compró Zerfing muy bien me alegro que compró mi libro luego hay otra pregunta por ahí que dice que que preguntaba para la gente que nos bloqueamos después de los primeros movimientos de apertura que nos recomiendas bueno justamente lo hemos comentado antes yo creo que es una de las cosas que más pasa a la gente de hecho fíjate cuando tú enseñas ajedrez a alguien no sé si os ha pasado alguna vez te enseñáis a alguien pues la dama se mueve así la torre así el alquil así el caballo así cuando acabas de enseñarle todo y todavía no lo has enseñado el enroque ni la captura el paso pero ya tiene la persona esa tiene la cabeza como un bombo de todas las jugadas entonces le pones la posición inicial y le dices venga mueve y esa persona no sabe para qué va a mover o sea es que es intimidante o sea es brutal hay 32 piezas acabo de aprender el movimiento entonces justamente en mi libro Aprende con Miguel Illescas lo que hago es un método muy innovador que yo no he visto que lo haya hecho nadie nunca yo trabajo primero el rey y la torre y una vez que la gente sabe mover rey y torre les hago grandes maestros de rey y torre o sea empezamos a trabajar con rey y torre el mate el ataque doble los rayos X el el jaque a la descubierta trabajamos la doble amenaza o sea con rey y torre trabajamos mucho ¿qué provoca esto? que la persona entiende bastante bien lo que está pasando en una partida donde hay rey y torre esa persona no sabe mover el alfil pero si tú le pones cualquier posición con rey y torre no solamente sabe jugar sino que juega decentemente o sea sabe un poco lo que está haciendo cuando introducimos entonces el alfil volvemos a repasar el mate el jaque doble la clavada repasamos temas que ya hemos dominado con rey y torre y al incorporar el alfil esa persona va mucho más rápido entiende todo mucho más rápido disfruta más porque se lo está pasando bien porque entiende lo que está pasando y es un método que hacemos eso con cada pieza al final el libro más que un libro de enseñar a mover las piezas es un libro de aprender a jugar bien ajedrez porque te enseña todas las armas tácticas básicas y cuando aprendes a mover el caballo tú ya eres vamos ya eres casi titulado es como la famosa broma de no sé qué campeón del mundo fue que era un poco chulo fue Alequín que fue a un pueblo y el tío ganaba las partidas sin mover los caballos ajá y le preguntaron y tal dice no yo es que esta pieza todavía no he aprendido no el tío burlándose un poco sí dice pues cualquier día la aprendo sí que parece bastante interesante el tío les ganaba sin los caballos bueno pues esto parecido entonces yo creo que es algo que hay que profundizar creo que es bueno ir a la base esto Capablanca lo hacía muy bien en su libro que recomiendo su libro que está gratis en internet Fundamentos del ajedrez Capablanca trabaja las posiciones de lo más básico a lo más complejo entonces si tú entiendes bien posiciones sencillas luego es más fácil a medida que añades piezas sentirte cómodo que si lo haces al revés si empiezas por lo complicado pues muchas veces no entiendes lo que está pasando y es pérdida de tiempo incluso te puedes desanimar sobre todo un principiante y entonces bueno yo recomiendo un poco esa técnica de ir con libros sencillos como Fundamentos y cuando te lo sepas muy bien te vas a un libro un poco más difícil como mi sistema de Ninzovich y luego te vas a uno más difícil como el tratado de Grau y bueno o Bob Binnick mis partidas selectas y vas escalando y por fin las obras modernas que yo creo que a veces las obras modernas a veces como que se saltan etapas ¿sabes? para un jugador entender C tiene que entender antes A y B y a veces le queremos enseñar directamente un conocimiento un poco elevado y puede ser difícil no sé si hay muchas preguntas me da pena dejarme preguntas sin contestar por ejemplo te preguntan acabas de mencionar el libro de Grau que opinas de él pero bueno me imagino que bueno es lo que acabas de decir ahora que lo metes dentro de esos libros que son más abarcables sí lo que pasa es que Grau por ejemplo a diferencia de Capa Blanca sí tiene algunos conceptos que yo creo que igual han quedado un poco superados es una magnífica obra es muy ambiciosa también hay que decirlo porque el tratado de Grau son básicamente cuatro tomos entonces por ejemplo Grau sostenía que un alfil en C8 es bueno aunque tenga peones o sea es alfil de la francesa que hemos visto al principio de esta partida sí pues Grau decía que no que no hay que sacarlo porque defiende dos caballodamas y tiene un capítulo entero tú sacas el alfil aquí luego tienes el flanco débil y no está claro hoy sabemos que hombre que si puedes sacarlo es mejor sí y Grau no lo tenía tan claro o al menos era escéptico pero bueno es una gran obra y Grau tenía era un gran jugador y un gran pedagogo no obstante hay una partida de Capablanca en la que Capablanca hizo un orden en una posición irregular de peón de dama en la que saca el alfil por fuera y luego vuelve vuelve a hacer y el ordenador a día de hoy Stockfish dice que es la mejor que es la mejor jugada si no me equivoco es famosa partida es una línea que me trae muy malos recuerdos porque es muy parecida a mi partida con Elvest que no recuerdo exactamente como fue pero mira para que no me digan que enseño solo victorias yo juego una partida una vez con Elvest que creo que fue algo así e3 alfil f5 si no me equivoco entonces tomaba aquí Elvest jugaba dama b3 esto de Capablanca es un anque en Capablanca le toman y luego el alfil vuelve a d7 eso es y juega e6 y se queda francamente bien esa es mi partida con Elvest en realidad no fue exactamente así como fue fue dama como era mi partida con Elvest dama b3 dama b6 toma dama por b3 perdón por b3 y aquí yo en aquella partida con Elvest en lugar de tomar se me ocurrió intercalar alfil por b1 y sabes que desgracia me pasó aquí Capablanca esto en una partida de verdad contra un rival de 2.650 yo tomé en b1 y Elvest tiene peón por peón y torre por a7 ay que dolor si alfil e4 torre por a7 pues esto fue en el año 92 en el torneo que yo creo que marcó un antes y un después en mi carrera se jugó un encuentro de lo que antes era la unión soviética contra España ajá pues era un hechevening en todos los españoles jugábamos doble vuelta contra los 6 soviéticos sí y nos machacaron nos hicieron una masacre era un veterano venía por Lugayevsky Dortmund elves e-pishing y yo fui el único que hizo el 50% y la única partida que perdí fue esta hice 10 tablas gané a e-pishing y perdí esta con elves que me dejó sin dormir varios días a quien me manda a mi tomar en B1 que cosas pero bueno esto es lo que los ingleses dicen to learn the hard way aprender por la vía dura pero bueno estas teladas hoy en día están muy al orden del día pero esto es muy extraordinario que un GM permita algo así yo creo que elves es que era gaffe me ganaba todas o sea que me daba igual me arrastré con peón de menos 50 jugadas y perdí igual como era mi obligación contra elves muy bien capa ha sido un placer el placer el placer mío yo creo que de todos nosotros Miguel aquí en el canal y que sepas que estás invitado cuando quieras así que esperamos que este sea el primero pero no el último café con el capa de Miguel Illescas muchas gracias a todos y también muchas gracias a los que habéis estado ahí en la en la retransmisión y nada nos vemos en los próximos cafés con el capa y también en en la lista de correos de cafés con el capa punto com que mañana os enviaré un un correo con lo mejor de esta clase de hoy de Miguel muchas gracias a todos y hasta la próxima a siempre